Hola, mi nombre es Eric Hernandez y estas son mis respuestas a las preguntas de la tarea O16. Uno, necesito a alguien que conozca muy bien los sitios de donde puede ir los fines de semana para conocer a más amigos y amigas y amigos. Dos, las personas que necesito de ver saben lugares seguros donde ir. Tres, los lugares más vistos como parques donde los jóvenes se divierten. Cuatro, necesito amigos y amigas que no tengan novios o novias que sean muy cariñosas. Cinco, los amigos deben ser muy responsables y tener familias muy religiosas. Tres, ir a parques y lugares donde el internet es muy fácil de obtener. Siete, el guía o la guía tienen que tener muchos valores sentimentales. Ocho, los amigos deben por lo menos tener amistades instables. Nueve, los familiares deben tener internet para comunicarse con mis familiares en Estados Unidos. Tres, lugares como los parques y centros de atracción. Más visitos por los jóvenes y adultos. Once, lo que necesito es alguien con quien habla durante mi estancia en el Paraguay. Doce, lo voy a necesitar por todo el semestre que dura el curso. Trece, la razón por qué necesito a una persona o amigos es porque me sentiría mejor si tengo que hablar. Quien hablar y no estaré solo durante mi curso en Paraguay. Cuatorce, necesito amigos y amigas que hablan inglés, español y alemán. Quince, necesito amigos y amigas que sepan manejar y que tengan carros. Dieciséis, que sepan cocinar y jugar videojuegos. Diecisiete, que les guste bailar o por lo menos que sepan cantar en karaoke. Dieciocho, en caso de que no sepan hacer ejercicios. Diecinueve, si no pueden ir a fiesta, al menos que vengan a comer los fines de semana conmigo. Diecisiete, los amigos deben de conocerse, conocerse bien antes de que sean mis amigos. Veintiuno, en las fiestas que vaya es para conocer a una chica que sea cariñosa y bonita. Veintidós, que no tengo una exnovia, que sea un amigo y celoso. Veintitrés, que les guste ir al cine y bailar con mis amigos, pero bailar solamente conmigo. Veinticuatro, la persona que busca es muy amable. Veinticinco, que continúe siendo mi amiga después de que terminé mi curso en Paraguay. Veinticinco, que es todo por las respuestas a las preguntas de la pregunta 016. Les agradecíos a todos por la última vez y espero que tengan un buen día.